Hay rapidez. No importa que usted verifique. Ahí la inmediatez es lo que impone el ritmo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomarnos nuestro tiempo. Yo se lo pido, por favor. Tómese usted el tiempo necesario para verificar esta información, porque la rapidez no es sinónimo de rigor, no lo es. Para que haya un periodismo de calidad, es necesario que la gente se cuestione. Es necesario que la gente tenga información verificada, que contrarreste esta campaña que tienen como al unísono los medios de comunicación corporativos. En la mayoría de las ocasiones, los periodistas allá en la derecha, porque también los hay, hay que decirlo, sobre todo en la tropa, tienen que salir y poner su cara de palo. Yo le digo a esas personas, y lo hemos comentado aquí en este espacio con Toño Ruiz, que hay que hacerle frente al surgimiento de estos, pues, de esta ola de manipulación. Desafortunadamente, sí, las redes sociales han sido benéficas para que existan este tipo de espacios, pero lamentablemente, ahora, si usted enciende el TikTok, si enciende el Instagram, si entra a Facebook, a Telegram, se va a encontrar a Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, ya hacen ellos sus videítos ahí, ahí están tratando de manipular también, así que abuse usted sus sentidos, identifique minuciosamente sus fuentes, y diga, a ver, ¿quién es López Dóriga? ¿Quién es Loret de Mola? Vea a usted si realmente tiene reputación, si tienen veracidad, y esos señores ni verifican, y precisamente por eso no son considerados, o no deberían ser considerados desde mi punto de vista, periodistas. Pero usted tiene la última palabra, está dificultando la sobrevivencia del periodismo de investigación, y eso es lo que lamentablemente está favoreciendo la publicación de noticias falsas, valga la paradoja, porque pues una noticia tendría que ser por naturaleza real, auténtica, pero ahí están tratando de darle recursos y recursos para que usted, híjole, para que usted esté completamente desinformado, desinformada, y vámonos a...